¡Ah, vale, chicos! ¡Meo Chevrolet Grand Sport 2019! ¡Es difícil! Es una bestia atractiva. Sexis, rayas por todos lados, realmente bonito, hermoso coche. Déjame mostrarte lo que hicimos en él de vuelta al asesinato. Puedes aprender, solo son 14 mil dólares. Encendido de nuevo. Convertidores secundarios allí, luego un tubo en X por debajo, luego tubería de tres pulgadas hacia atrás. Hay válvulas en esto también, chicos. Sí. Justo ahí, justo ahí. Los dejamos solo. Le quitamos el silenciador trasero. Ahí dentro. Y luego terminaron todo bien con dos fibras de carbono. Carboneros negros. O sea, justo ahí. Limpio. Es hermoso. Es astro. Todas esas cosas buenas. Justo ahí. Ahí están los dos silenciadores que vienen con él y ahí. Ahí están los cuatro consejos. Siempre tienes que reemplazar los consejos para hacer una eliminación del silenciador en estos, ¿vale? Así que recuerden eso, chicos, porque las válvulas están integradas en los silenciadores. Las puntas son únicas en cada lado. Así que tienes que cortarlas y reemplazar las puntas. Así que cuando te digan que necesitas cambiarlas, créelos. Asegúrense de revisarnos en todas nuestras otras... Plataformas, por supuesto. Suscríbanse, porque realmente apreciamos a todos ustedes. Conduciendo y manteniéndonos, manteniendo el apoyo. Mucho mejor. Está bien, chicos. 93 en la altura. Adelante. Comentarios del pasado. Error. No es... Adiós. 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 Obsérvame. Limpio. Suena se sigue lleno, adelante. Rollo completo. 117. Suena muy bien. ¿Estás bien? Sí. Vale. Estoy muy ancho. 119. Se está poniendo más y más fuerte. Lo atrapamos trayendo a ver. Es una mala idea. Un coche que se ve sexy, amigo. ¿Cuál les gusta más? Eh, eh, estilo o el nuevo diseño. Dime en los comentarios. Vamos a verlo desde fuera. No. Lo atrapamos Chrono. No. 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 Gracias Gracias por ver ¿Es eso mejor? Te lo dije Disfrútalo hermano En cualquier momento Perfecto Con la fibra de carbón Un blu 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 Bastante genial Nos vemos la próxima vez Guau Disfruten chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!